hola qué tal amigos el día de hoy vamos a reparar una lavadora marca whirlpool de 17 kilos que tiene una falla muy común en las lavadoras esta lavadora empieza a llenar y después de qué será 5 10 segundos de lavado se apaga a veces desagua a veces se queda con el agua pero deja de lavar ok entonces para salir de este dilema para saber si está dañado algo de la lavadora o es algo externo hay que hacerle un una prueba automática ok vamos a hacerle una prueba automática y en este caso vamos a con la pérdida principal vamos a entrar al menú de la tarjeta es un movimiento hacia atrás 3 hacia adelante uno hacia atrás y uno hacia adelante ok más o menos así 1 3 1 1 y como pueden ver aquí están parpadeando todos los leds una vez que estén parpadeando los leds vamos a seguir girando la pérdida hacia adelante hasta que el led de exprimir esté encendido sólo el led de exprimir ojo en algunos modelos dice exprimir y drenar en este sólo dice exprimir y en algunos este led no lo tiene entonces donde diga exprimir o exprimir y drenar es el que tiene que quedar encendido ok vemos que lo gire y prendió el de listo y exprimido ya que estén exprimidos le vamos a dar el inicio vamos a presionar como pueden ver ahí está llenando me cambio de led volvió a cambiar volvió a cambiar está llenando el modo de prueba automático va a ir encendiendo todas las piezas de la lavadora como pueden ver dice enjuagar exprimir listo seguro de tapa está encendido sigue llenando para esta prueba les repito si es necesario que tenga agua en la manguera porque también va a llenar vas a revisar la pieza que es la del nivelador de agua ahí como pueden ver están lavando en seco y no sé si lo escuchen pero encendió la pumba del desagüe no está moviéndose nada pero se escucha el desagüe los leds nos cambiaron de vuelta recuerden este es el modo de prueba automático ahí escuchamos un ruido y es lo que está haciendo el cambio es una pieza que se llama actuador que cambia el movimiento del agitador a la tina y como pueden ver ahí está está exprimiendo no está moviéndose nada y así es lo que está haciendo el sentido de que se establece el cambio es la que se ha hecho lo que está haciendo Desactivó el seguro de la tapa Y nos marca que ya está listo Si se dan cuenta en sus funciones que nos hizo Llenó, lavó, desagüó, exprimió Activó el seguro y desactivó el seguro Eso nos indica que el artículo está funcionando perfectamente Si ustedes hacen este punto de prueba Y ven que su artículo está trabajando, que hace todas sus funciones Es porque el artículo está bien Estas lavadoras si tardan mucho en llenar Pues hacen la falla que habíamos comentado al principio Que es lavar 10 segundos, pausarse o desaguar Entonces hay que revisar que las mangueras tengan agua Los filtros de la pieza de atrás que estén limpios Que llenado sea bueno, que si salga buena agua Que no tarde mucho en llenar De todos modos una vez que terminen este modo de prueba automático Y vean que todas sus funciones lo ha hecho Les recomiendo desconectar el artículo Un minuto, volver a conectarlo Y calibrar el artículo Ya que haya hecho todo esto Desconectamos, esperamos un minuto Conectamos y recalibramos todo el artículo ¿Para qué nos sirve la recalibración? Porque ya que todas sus funciones están bien hechas Nada más hay que asegurar que estén en sus tiempos correctos Entonces para eso sirve la recalibración Para que todas sus funciones estén en sus tiempos correctos Y la recalibración es como ya hemos visto en otros videos Es prácticamente lo mismo Un movimiento hacia atrás Tres, uno y uno Les repito Si no lo hacen en sus tiempos segundo por segundo No No vamos a poder entrar Vamos a hacerlo de nuevo Uno Y ahí segundo por segundo Y ahí segundo por segundo ya entramos Si no les sale la primera Síganlo intentando hasta que entren al menú Una vez que entremos al menú Si se acuerdan Para exprimir Es el modo de prueba automático Lo seguimos girando Hasta quedar en enjuagar Una vez que queden enjuagar Le vamos a dar inicio Y si se dan cuenta Ahí el LED No me va cambiando de uno por uno Si no se va moviendo De derecha a izquierda Y ahí Se tiene que recalibrar la lavadora Ahí empezó a lavar en seco Está desaguando Próximamente Tiene que hacer Todas sus mismas funciones Que hizo Pero aquí está recalibrando Como pueden ver En el de hace rato Era LED por LED Que iba cambiando Y en este no En este Como si estuviera caminando Hacia atrás Ahí está desaguando Yo les recomiendo Hacer las dos funciones Ya que en varios artículos He hecho La recalibración Y no me la agarra Y lo vuelvo a recalibrar Y no No quiere Entonces Le hago lo que es La prueba automática Ahí está exprimiendo Encendieron todos los LEDs Hay que darle tiempo No hay que desesperarse Como hace rato Estaba caminando Y ahorita está quieto Hay que darle tiempo Ok Bueno como les decía Hay que Hacer las dos pruebas Primero la prueba automática Y después Ahí está exprimiendo de nuevo Hacer la prueba automática Primera Primero para ver Que todas sus funciones Estén bien Y después Recalibrarla Para que se guarden Sus tiempos Ok Vamos a esperar Para ver que hace Sigue moviendo Les repito Esta es una lavadora Whirlpool De 17 kilos Pero en cualquier modelo De la Whirlpool Que tenga El diseño De los LEDs En la parte de abajo No importa Que la prilla Sea adentro Aquí como pueden ver Ya nos cambió Los LEDs Y está llenando Cortó el agua Desactivó el seguro Bueno como les decía La recomendación es hacer El punto de prueba automático Primero Para que haga Todas sus funciones Y una vez que ya Este hecha Todas sus funciones Recalibrarla Ya con eso Ya no van a tener Ningún problema Debe de funcionar El artículo Perfectamente Las únicas fallas Que tienen estas lavadoras Es porque Hay alguna variación De voltaje O porque el llenado Es muy tardado Fuera de eso Y no tiene ningún problema Espero que les sea útil Este video Que les sirva Y cualquier duda Pueden dejarme su comentario Y trataré de contestarle Lo más pronto posible Ok No olviden suscribirse A mi canal Y a todos mis suscriptores Les agradezco Y sería todo Gracias Gracias